¡Los deca! El deca es el más grande Los grandes hacen la historia Hija de jugador, nieta de arqueros de Atlético Lo sigo al deca Llueva, truene, caiga piedra, piedra, gane No importa, esto es el grande El deca es grande Los tres meses que voy a la cancha Siempre voy a la cancha Toda la familia unida Siempre por Atlético ¡Aguante los deca! Gracias a los jugadores por todos los huevos que ponen Gracias a esta hinchada que está acá La que siempre está es la misma que estuvo en Ecuador En Colombia ¡A todos lados! ¡No me importa nada! ¡El estilo de caravana! ¡No podés perder! ¡Con la estrellada! ¡Siempre por todos los huevos que ponen y la venganza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡An ! ¡No! ¡No me importa nada! ¡El estilo de caravana! ¡No podés perder! ¡Con la estrellada! ¡Juevo con todos los huevos que están acá! ¡Gracias!